Radio Unagrama presenta Tema Libre, una conversación sin presentador ni reglas. Carlos Fonseca y Chita Rupert encuentran similitudes en sus trayectorias. Él, costarricense boricúa, investigador y profesor en la Universidad de Cambridge, ella, catalana gallega, cursando el doctorado e impartiendo clases en la Universidad de Princeton. En definitiva, dos autores que viven en contextos académicos en lengua inglesa, pero que escriben en español. Un episodio para reivindicar la literatura fuera de las fronteras territoriales y para celebrar las diferentes maneras de comunicación, incluso las que no están mediadas por las palabras. Te dejamos con ellos. Hola, Carlos, ¿qué tal? Me alegro mucho de hacer el podcast de Anagrama contigo y muchas gracias a la editorial por juntarnos para este proyecto que me hizo mucha ilusión cuando me dijeron que lo íbamos a hacer juntos. Claro, no, igual, súper lindo verte, Chita, acabadito yo de llegar en el avión hace literalmente 25 minutos, o sea, que corriendo, pero súper contento de estar acá. Igual, gracias, Anagrama, por esta ocasión y también súper contento de hacerlo contigo. Un poco como te comentaba, antes de ayer cuando hablamos, le había dicho a mi amigo, oye, no te lo imaginarás, pero tengo una doppelganger en Cataluña, ¿verdad? Un alter ego. Y me decía, ¿cómo así? Y entonces yo le digo, bueno, pero mira, saca la primera novela más o menos cuando yo saqué mi primera novela con Anagrama. Estaba haciendo su doctorado en Princeton, estuve en Inglaterra en la academia y le interesan los mismos temas que a mí, o sea, que nada, súper contento. Sí, sí, sí. No, cuando ayer me dijiste eso del alter ego me hizo gracia porque creo que también nos hemos leído el uno al otro y no sé, creo que, bueno, un disclaimer quiero hacer. Me dijeron que no es necesariamente el caso hablar de literatura, o sea, que podemos hablar de nuestros libros y de lo que nos interese, pero también de cualquier otra cosa. Está bueno. Pero yo te he leído y tú me has leído y creo, no sé si estás de acuerdo, que aunque nos interesen algunos temas parecidos, como por ejemplo el tema del lenguaje o de la pérdida del lenguaje, de lo que se dice sin palabras, creo que también es bastante distinto lo que escribimos. O tenemos, no sé si es la prosa o el enfoque o el lugar desde el que pensamos sobre esos mismos temas. No sé tú qué piensas. Sí, bueno, era lo que te he comentado, que por ejemplo, cuando yo leí tu novela, encontraba los mismos temas, pero de hecho de otra manera completamente distinta, ¿verdad? Que era con una especie de agilidad, con cierta ligereza, que me sorprendían constantemente. Era lo que yo mencionaba de las oraciones, ¿verdad? De que con la mayor parte de los escritores yo sé hacia dónde van si me dicen las primeras cuatro palabras. Pero con lo tuyo no sabía, ¿verdad? Y era que también un poco tomas esos temas que a mí me interesan y los llevas hacia otros lados, ¿verdad? Entonces, eso siempre es bueno, porque es un poco más siniestro verse directamente a uno mismo. Entonces, es más divertido ver como otro tipo de, no sé, de juegos, que lo tuyo es muy juguetón, con lo que a uno le interesa, ¿verdad? Sí. Yo me pregunto, por ejemplo, una cosa. ¿Austral es tu tercera novela? Tercera, sí. Y Mis días con los copes es mi primera novela. Con esto que dices de la sorpresa o de la prosa que te sorprende a veces hacia dónde va, yo te confieso que en el propio momento de la escritura e incluso de la revisión de la novela seguro que te ha pasado, ¿no? Que en alguna entrevista o en alguna rueda de prensa te hacen explicar de lo que el libro va, ¿no? O cuáles son los temas del libro o que resumas qué es lo que querías decir, entre comillas, o qué es lo que querías, cuál es el mensaje de algún modo del libro, ¿no? Y yo me hartaba de decir la verdad, que era que a mí misma me había sorprendido los lugares hacia los que iba la prosa, pero también las ideas, ¿no? Y después yo, al revisar lo que había escrito, no sé si descubría lo que yo pensaba o sentía. Creo que no se trata tanto de eso, sino que veía ideas y veía ideas encapsuladas en frases, a veces un poco extrañas y un poco sorprendentes, que de algún modo nacían, que nacieron para mí en el momento de la escritura, ¿no? Y supongo, me da curiosidad saber, porque ahora que trabajo en otra novela y en otras cosas, esa inocencia, entre comillas, la he perdido. Creo que es bueno conservarla, pero sé un poco más lo que me interesa, sé un poco más lo que voy a decir, sé un poco más el tipo de frase tal vez en la que voy a recaer. Y no sé si a ti eso también te pasó. Con las siguientes dos novelas, de pronto te veías a ti mismo, que es una sensación que a mí no me gusta mucho. Claro. No, sí. Lo que decías era como exactamente lo que a mí me gusta escribir, ¿verdad? Que es, de alguna manera, sorprenderse a uno mismo, meterse casi en callejones sin salida y a ver cómo uno sale de ahí, ¿verdad? Y en esas salidas salen sorpresas y salen como nuevas estrategias narrativas que uno va aprendiendo. Pero a la misma vez uno las aprende. Lo malo de aprender es como que entonces se solidifica esa vaina muy juguetona, muy elusiva que es la escritura. Entonces, nada, yo por lo menos en cada una de las novelas, siempre como que hay ese intento de hacer, no, ya estoy harto de esta cosa, vamos a salir por otra parte. Pero después a uno siempre le dicen, no, pero este es Carlos Fonseca, sigue siendo Carlos Fonseca. Y uno dice, concho, yo quería como escaparme de mí mismo y he acabado en el mismo lugar de alguna manera u otra. ¿Cuál crees que son esos lugares? Porque yo lo veo en mí misma. Cuando escribo digo, no me puedo creer que vuelva a estar aquí. De hecho, lo estoy evitando y recaigo ahí. Para ti, cuando tú escribes, ¿cuáles son esos lugares? Todas mis adicciones, dices. Las adicciones, a ver, todo... Tú eres subconsciente, quiero abrir. Mi subconsciente. A ver, esto de los viajes y de llevar un viaje hasta el puro final, hasta casi como el delirio, ¿verdad? Y ver qué ocurre cuando esas ideas que aparentemente eran ideas racionales, de repente dan otra cosa, ¿verdad? Dan como una vitalidad, pero un poco delirante y un poco excesiva. Después está todo lo que siempre me dicen sobre los archivos, sobre la historia, sobre qué más está ahí. Sí, sobre las familias, que no me había dado cuenta. Después hay un montón de cosas que uno no se da cuenta. Por ejemplo, yo nunca me hubiese imaginado que me iba a poner a escribir tanto sobre familias. Y en las tres novelas, alguien me dijo el otro día, no, pero tus novelas son como el mundo y la familia. Sí. Lo macro y lo micro, y ahí está. Y entonces, eso también a uno lo sorprende. Y lo interesante es cómo uno lo incorpora, ¿verdad? Cómo uno no se solidifica en una identidad, una voz, esto es la vaina de la voz narrativa, la voz del autor, sino que sigue para adelante, pero siendo fiel a esas obsesiones, a esas ideas fijas. En tu caso, ¿cómo lo ves ahora en este paso ahora, la segunda? Bueno, yo me muero, porque me doy cuenta de que cuando escribo voy hacia lugares que estoy constantemente evitando en mis conversaciones del día a día. O temas que mis propias pesadillas, o sea, cuestiones que además igual no son muy agradables y que tienen que ver con cierta... No sé, creo que soy un poco malpensada, o que tiendo a fijarme en el lado... En la manera que tenemos las personas de ocultar y de engañar y de mentir y de ser crueles, y puedo entender por qué tiendo hacia ahí. Eso siempre tiene que ver un poco con la vida que uno ha tenido y un montón de cosas, ¿no? Pero me gustaría ocuparme de cuestiones más luminosas y veo que, sin embargo, acabo cayendo en temas que... El otro día conocí a Carlos Zanon, que es un escritor español que escribe más bien novela negra, ¿no? Y hablando, yo me daba cuenta de que tal vez voy hacia ahí. ¿De verdad? Sí, de verdad. La cuestión, no tanto por el género policíaco o criminal, ¿no? Pero por fijarme en el lado, entre comillas, oscuro, o el hecho de que todos de algún modo tenemos dentro de nosotros... Que todos somos capaces de cualquier cosa, en cualquier momento, un poco. O fantasías acerca de eso. No sé si es mi manera de exorcizar ciertas cosas en la escritura, pero veo que tiendo un poco hacia ahí, en fin. Me ha sorprendido porque no me lo hubiese imaginado. Pero Mis días con los copes es una novela de misterio, de algún modo. Yo eso sí que lo veía ahí latente, ¿no? Incluso cuando escribía, yo decía, esto es como una novela psicológica, como un thriller de... Que al final no hay nada en el centro, ¿no? Que justifique, pero tal vez sí lo hay. No, buenísimo. No lo había leído así. A mí lo que también me pasa a veces cuando uno empieza a hacer esto, las entrevistas, es que... Tengo miedo de que los discursos, o que me lanzan encima, y los discursos que uno empiece como que también... Sí, que los asumes de pronto. Los asumes, ¿verdad? Entonces, y tú y yo venimos un poco de la academia, ¿verdad? Tenemos ese segundo lado un poco más complicado. Entonces, un poco sabemos cómo hablar de estas cosas. Pero yo siempre, una de las cosas que me digo a mí mismo cuando empiezo a hablar de las novelas es, quítate toda la vaina académica, porque si no vas a acabar como siendo tan sólido. Deja que la novela sea lo que quieras ser y deja que la novela como fluya. Y que la forma en que hables sobre la novela no esté como preconcebida, ¿verdad? Porque es un miedo. Es lo mismo también con la crítica, ¿verdad? Si uno se toma demasiado en serio los críticos, acaba como que asumiendo la voz de los críticos y la voz de lo que los críticos creen que uno hace por dentro, que es peligrosísimo. Sí, el otro día, ya no recuerdo a quién leía, pero citaba una frase de... Tampoco recuerdo qué escritor, que decía, fíjate en lo que a los críticos les parecen mal de tu obra, porque eso eres tú. Cultiva eso, ¿no? Ay, ay, ay. Ahora mismo estoy pensando en todas las críticas malas y en que eso soy yo. Bueno, tal vez lo que sale de lo esperable, de lo que en el momento se puede decir, la literatura es eso, ¿no? Y siempre, si no hay ese desvío, no... Pero es verdad que muchas veces por esas críticas negativas es que vienen las sorpresas, ¿verdad? Y los momentos como de reflexionar y decir exactamente por dónde viene esta persona, ¿verdad? Y cómo relacionaría uno a todo el asunto. Sí. Yo no sé si nunca, si te conté en algún momento, pero mi primera crítica negativa fue, de hecho, mi primera crítica con Coroen y Lágrimas, mi primera novela. Y fue de todos los lugares en el mundo, de mi país, de Puerto Rico. Entonces, de todos los lugares que yo hubiese esperado, ¿verdad? Que me atacasen. No esperaba que iba a ser mi islita la que de repente iba a sacar las... No sé, los puños, se iban a tirar con todo. Y recuerdo que eso me lo sufrí muchísimo porque no me lo esperaba. Me lo esperaba de otros lados. Yo creo que eso es bueno. No sé exactamente cuál fue la crítica que te hicieron, pero no sé, de algún modo, esto lo veo también, cuanto más trabaja uno y cuanto más se escribe, que hay cierto elemento de... No sé, si no sientes que estás traicionando algo o siendo desleal con algo que eres o que se supone que debes ser o... No sé si hay pensamiento o no sé si hay literatura. A mí eso me sucede. Pero bueno, no quiero que parezca que somos dos escritores egocéntricos hablando de nuestra obra todo el tiempo, así que tengo una pregunta. Pensaba que... Bueno, lo hablábamos ayer, que tal vez podíamos hablar... Yo soy una escritora que... Bueno, soy española y tú eres de América Latina. Y a veces veo estas comparaciones o los debates entre la literatura española y la literatura de América Latina. No sé si tú te consideras un escritor latinoamericano. ¿Eso a ti te... ¿Significa algo para ti? Sí, para mí, en mi caso particular, sí. Porque yo tengo ese problema que se ha convertido en un problema innecesariamente de que soy de dos países, ¿verdad? Nací en Costa Rica, mi padre es Tico, mi madre es boricua, puertorriqueña. Y lamentablemente todavía el día de hoy las literaturas se leen nacionalmente. Que a mi entender es una razón de mercado porque los escritores todavía venden por alguna razón más en los países de origen, ¿verdad? En las naciones. Pero entonces yo tenía un grave problema porque todo el mundo quería meterme en la tradición puertorriqueña o en la tradición costarricense y como no calzaba mucho. Y ahí como la categoría de lo latinoamericano para mí me ayuda como a sentirme un poco más. No, soy latinoamericano, soy un escritor que escribe en español y entonces me ayuda un poquito. Mis lecturas también van un poco por ahí. Pero es mi forma de salirme del nacionalismo que a mí un poco como me carga, pero por razones muy específicas, de cómo siempre quieren leer las obras, desde un punto de vista nacionalista, que obviamente acaba siendo muy perjudicial también para los países más chicos. Por ejemplo, yo vengo de dos países que tienen tres millones de personas. Si las literaturas nada más están determinadas por los mercados nacionales, obviamente no vamos a conocer a muchos escritores costarricenses, ni salvadoreños, ni hondureños, ¿verdad? Porque son tan chicos esos mercados que si nada más circula ahí, las editoriales se les hace más difícil, ¿verdad? Entonces creo que lo latinoamericano es una forma de salirme para mí de ese espacio. No sé cómo lo ves tú desde el lado. Bueno, a mí de entrada me sorprende que el tema de... Bueno, cuando se habla de la literatura en español, que a veces haya esta especie de dicotomía entre la literatura española y latinoamericana. Lo hablábamos cuando en América Latina hay muchísimos países. Claro. Y en todo caso se podría hablar de literatura europea y latinoamericana, ¿no? O española y mexicana. O española y argentina, ¿no? Pero esa cosa de aglomerar, no sé. Supongo que tiene muchas razones y una de ellas es que hay gran parte de la industria editorial y literaria está en España, ¿no? Y de pronto parece que España es un país mucho más grande literariamente de lo que lo es. Porque la creación literaria y artística en general en Latinoamérica es enorme, ¿no? Claro. Yo creo que viene de los dos lados por una cuestión también como medio colonial, ¿verdad? Sí, por supuesto. Desde América Latina vemos a España y como España está en las grandes editoriales, en el sentido más clásico de la palabra decimos España, ¿verdad? Y creo que solía ser también del otro lado, ¿verdad? Un poco... ¿Pero la respetáis, la literatura española? Porque mi impresión... Es una pregunta. Pero quiero decir, mi impresión es que tampoco hay esa... Que se están haciendo cosas muy interesantes en muchos países en que se escribe en español. Pero esa comparación entre España y Latinoamérica da un peso a las letras, a los escritores en español que yo no sé si... Una relevancia que yo no sé si tienen a nivel artístico, intelectual. Y me interesa cómo se ve eso desde Latinoamérica, por supuesto. A ver cómo te escaqueas. A ver, a ver cómo te respeto. No, yo creo que sí había algo como de... El boom latinoamericano nos puso en un lugar, ¿verdad? Entonces, en latinoamericano parecía ser sinónimo de innovación, ¿verdad? Entonces, corría el riesgo uno de creerse todo ese cuento, ¿verdad? Y decir, bueno, bien, te García Márquez y Cortázar son nuestros y demás. Pero yo no lo veo así. Yo creo que, por ejemplo, mi generación creció leyendo a un autor, Roberto Bolaño, que era tanto español como mexicano como chileno, ¿verdad? Y que estaba... Y que ser de esos tres países significaba que estaba leyendo esas tres tradiciones, ¿verdad? Y yo creo que lo más interesante es ponerse en esas posiciones de contacto, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo lo veo en relación a Anagrama, por ejemplo. Cuando salió la primera novela, yo dije, ah, bueno, voy a empezar a leer muchísimo de los autores que estaban saliendo, pero no nada más los latinoamericanos, sino también los españoles en Anagrama, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, así llegué a leerte, así he leído a Miguel Ángel Hernández Navarro, que me gusta muchísimo, Javier Montes, Andrés Barba, ¿verdad? Saramesa. Y creo que ahí ojalá salga algo nuevo, ¿verdad? No entiendo por qué... No entiendo tanto de esta vaina de las tradiciones y tampoco entiendo o veo algo de la clásica como distinción entre los latinoamericanos no hacemos realismo y los españoles son realistas, ¿verdad? Y esa distinción que tal vez tiene algo de cierto, pero que yo creo que hay muchísimos escritores que están jugando con ello. Como, por ejemplo, no diría que tu novela es realista en la tradición como más clásica, ¿verdad? Me parece que hay algo medio conceptualista, juguetón, vanguardista y súper chévere. Yo creo que el propio hecho de agrupar autores, o sea, de algún modo, ¿no? Hay que hablar de la literatura española o de la literatura mexicana. Pero que incluso la lengua o la lengua que uno escoge para escribir es una cosa, bueno, en mi caso, no diría arbitraria porque el español es mi lengua, pero no es mi lengua materna porque hablo gallego con mi madre ni mi lengua paterna, que es el catalán. Y en el momento en que yo escribía esta novela estaba rodeada de gente que hablaba inglés. Pero mis amigos y mi grupo era gente de América Latina, ¿no? Entonces, no sé, hace unos meses estaba en la presentación de un libro de Ji Yun Lee, que es una escritora que da clases ahí en la universidad. Y ella decía, claro, a mí me preguntan mucho por la literatura de Asia y tal, pero es que yo crecí. Yo a los autores que admiro son los irlandeses, ¿no? O mi tradición es la inglesa. Y ella lo decía con total naturalidad y a veces es así. Uno, las personas, digamos, los escritores que sientes que te están mirando cuando escribes, ¿no? O cuando estás frente a una frase y preguntándote si es estúpida o si es banal o si no, o si está expresando algo nuevo o interesante. Los autores con los que tú sientes que dialogas no son necesariamente los de tu lengua, porque puede que hayas leído en traducción, ¿no? O los de tu país. Y eso es muy específico a cada escritor, ¿no te parece? Sí, claro. Bueno, tal vez, perdón, tal vez en Latinoamérica, y esto también te lo pregunto, sí que hay ese peso, ¿no?, de la tradición de cierta novela. Sí, bueno, está, por ejemplo, el boom, ¿verdad? Sí. Pero yo, por ejemplo, a veces me digo, qué suertudo soy de que no nací ni en Perú, ni en Colombia, ni en Argentina, ¿verdad? Porque imagínate ser un escritor peruano, yo lo veo a veces, está Vargas Llosa ahí como el tótem, ¿verdad? Un colombiano, García Márquez, los argentinos tienen que lidiar con Borges. Yo decía, bueno, por lo menos vengo de tradiciones menos totalitarias de alguna manera, y puedo construir un poco, como decías, bibliotecas un poco más heterogéneas y juguetonas, así, y bueno, y la vida también le da a uno eso, ¿verdad? Uno no sabe cuáles libros llegan a la biblioteca de uno, y no son todos como racionales, no hay como ningún, sino simplemente uno va leyendo y casi por casualidades y contingencias de la vida acaba con la biblioteca que le da a uno, ¿verdad? Sí. En mi caso, por ejemplo, siempre, ahora regresé a Puerto Rico en Navidades y estaba mirando un poco los libros que había dejado atrás. Sí. Que era interesante ver los libros que estaba yo leyendo de adolescente y han sido los únicos que no, como que no me he llevado conmigo. Y decía, mira cuánto he cambiado yo. Pero uno también se pregunta, ¿será que todavía queda algo de ese muchachito de 16, 17 años que estaba leyendo? Seguro, seguro. ¿Y qué libros encontraste que te llamarán la atención? ¿O uno que dijeras? Por ejemplo, el gran descubrimiento fue todos los de Marguerite Dura. No sé por qué llegué a Marguerite Dura como con 16, 17 años. Y recuerdo que lo que me chocó en ella siempre, o lo que todavía recuerdo, son las atmósferas, ¿verdad? Como una especie de atmósfera, de hecho, de falta de comunicación, ¿verdad? Como gente que está en el mismo espacio, en un espacio casi de intimidad, pero que las palabras, de alguna manera, como tú dices en tu novela, sirven para tapar más de lo que dicen, ¿verdad? Y que la comunicación pasa por otra parte. Creo que ese fue uno de los grandes. Y después otras cosas muy lamentables de mi adolescencia, como un amuno, el sentimiento tráfico. Muy lamentable. Muy lamentable. Después algunas cositas un poquito mejor, pero por el mismo camino, como existencialistas y demás. Y eso era más fácil ubicar porque lo había dejado atrás. Pero a durar, no sé por qué nunca me la llevé, siendo una autora que sí creo que me marcó, como también, por ejemplo, a esa misma edad me marcó Clarice El Inspector, que sé que a ti te interesa muchísimo. Sí, yo a El Inspector la descubrí de mayor. Sí, no hace tanto, hace unos años, y me fascinó, ¿no? Y es como una iluminada, que al mismo tiempo no... Bueno, ahora la estoy releyendo y me doy cuenta de que todo lo que parece tan serio en todas sus frases, en el fondo lo dice de broma, ¿no? Como si quisiera comunicar algo que es muy serio, pero al mismo tiempo quiere esconderlo, no sé, es algo como la inteligencia de la ironía o del humor. Es lindo que digas es una iluminada, porque justo cuando antes habías mencionado que querías escribir como oraciones luminosas, pensé en El Inspector, ¿verdad? Yo recuerdo muy precisamente tener como 16 o 17 años y entrar a la vieja gran librería de Puerto Rico, que ahora lamentablemente cerró, y ver esos bellos libros de ciruela, y recuerdo hasta olerlos y decir, ¿qué es esto, verdad? Entonces, abro las primeras dos páginas, el mundo comienza con un sí, y yo digo, ¿qué es esto? Sí. Pero me enseñó tanto, me enseñó como que si eso podía ser una novela, entonces era una libertad absoluta, que aterrorizaba un poco meterse a escribir una novela, pero era una cantidad de posibilidades, y para mí como así, Lispector es como la escritora de la alegría también, el mundo comenzó con un sí, es una frase bellísima, y la mantengo cercana, aunque la verdad es que no la he leído, pero son de esos libros que uno quiere tener cerquita. Sí, 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 sí. Creo que la siguiente frase después de esa es, una célula le dijo sí a otra célula. Claro. Por eso digo que es broma todo lo que escribe. Quiero decir, es tan serio que es tan solemne que da risa. Bueno, a mí me pasa. Claro, un poco como Kafka, ¿verdad? Sí. Que siempre dicen, Max Brod decía que Kafka leía sus cuentos y lo que recordaba de Kafka era su risa. Sí, 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 sí. A mí me pasa con Kafka, que me parto de risa. Es buenísimo eso. Porque pensamos en Kafka como un hombre, ¿verdad? Todo este mito del escritor en penitencia, el escritor como sufriendo ahí todo el tiempo. Entonces pensar en la risa de Kafka es bonito. Sí, sí. También podríamos hablar del tema del humor, que creo que está presente para nosotros, pero también la cuestión del lenguaje y lo que decías antes de la comunicación, ¿no? No sé si al leerme o yo al leerte es lo que te decía. Veo que nos interesan esos temas, como que tendemos tal vez a que nos interesa más paradójicamente, ¿no? Como escritores. Digo paradójicamente porque nos dedicamos a construir de algún modo mundos con palabras y con frases y el lenguaje es como nuestra herramienta, la lengua, pero tendemos a explorar los momentos en los que la lengua ya no sirve o ya no existe o por una enfermedad o por lo que sea, ¿no? Y me pregunto a ti, ¿qué te sabes? ¿Qué es lo que te llevó a interesarte más por el tema de la ausencia de la expresión que por la expresión? Sí, a mí siempre me gustan los límites, ¿verdad? Y siento que a veces en el día a día la forma en que utilizamos el lenguaje, como tú bien dices en la novela, tapa, ¿verdad? Y creo que a veces esos momentos son un poco como que ubican a los personajes como en especies como de extranjería o de excentricidad con respecto a la lengua como son los momentos que la literatura trabaja, ¿verdad? Porque la literatura es algo muy raro. No trabaja el lenguaje nada más como aparece en el día a día. El día a día simplemente hablamos. Pero cuando la literatura se pone a trabajar ahí con esos momentos difíciles, ¿verdad? Casi como límites de la fascia, de la pérdida, de la locura que a ti también te interesa, creo que es el momento desde ahí y se empieza a construir como que a resignificar el mundo. A veces tomamos las palabras como por contado, yo creo. Entonces yo creo que redescubrir las palabras es lo bonito, ¿verdad? Sí, sí. Yo la verdad es que llegué un poco a esa, a la experiencia de ese límite, como dices, por la propia vida, ¿no? Yo no tengo hijos, tú sí. Pero lo veo con los bebés, ¿no? Que todavía no saben hablar y que eso no significa que nos estén comunicando. Y como padre estoy, y yo si soy madre algún día, lo veré, ¿no? Tú tienes que interpretar lo que un cuerpo, lo que una cara, lo que una expresión, lo que un tono está pidiendo de ti. Tienes que responder a eso. Y creo que me ha sorprendido cuando, pues, cuando he crecido y he tenido, pues, que cuidar de una persona enferma o estar al lado de alguien que pierde esa capacidad de comunicarse como el resto, ¿no? De modo, entre comillas, coherente y entre comillas, lineal y entre comillas, comprensible. Eso no quiere decir que no se comuniquen y creo que lo que más me interesa es la incapacidad que tenemos en general de escuchar ese tipo de comunicaciones. Con los bebés tal vez es más sencillo porque dices está aprendiendo a usar el lenguaje, ¿no? Somos más comprensivos, damos por hecho que ahí no hay habla coherente. Pero, por ejemplo, con las personas mayores que a veces dejan de poderse expresar como lo habían hecho, no somos tan comprensivos y nos irrita y como que nos da ganas de zarandear aquello, ¿no? Y decir, pero habla bien. Sí. Sí, lo de los bebés es muy cierto. Por ejemplo, antes de tener los hijos yo creía que todos los gritos de los bebés o todos los balbuceos de los bebés eran lo mismo porque no sabía, ¿verdad? Entonces es impresionante. En una semana ya tú empiezas a entender todos los distintos como registros de los gritos, de los llantos, de los balbuceos, ¿verdad? El bebé y es bonito, ¿verdad? Eso siempre que... Y tienen como una libertad, ¿verdad? Tienen como todavía el lenguaje no está solidificado de tal manera que es duro. Entonces, esa libertad y esa flexibilidad y esa agilidad es lo bonito. Y, bueno, en este caso en particular que, bueno, vuelve a ser una escritora fásica, hay muchas cosas que me llevaron a ella pero una muy tontita y muy relacionada a mi biografía que es que, como sabes, yo vivo en Inglaterra muchas porque mi esposa es israelita, o sea, que no habla español, o sea, que la mayor parte del tiempo yo estoy hablando en inglés. Sí. Y en algún momento creo que psicológicamente yo andaba un poco mal y me empecé a como a preocupar de que estuviera olvidando el español. Como cometía errores gramaticales al hablar que yo creo que era simplemente una ansiedad pero entonces yo dije, ¿cómo va a ser? Yo escribo en español, ¿verdad? Yo, esto es lo que hago, he decidido no escribir en inglés, ¿cómo va a ser que estoy perdiendo el español? Entonces, de alguna manera eso como que dio paso a la novela como algo muy cercano. Pero me interesaba también lo que mencionabas sobre esas otras modalidades de comunicación que no entendemos y me gustaba mucho en tu novela, por ejemplo, hay como varios momentos en donde casi como que el lenguaje llega a su límite y entonces aparece por ejemplo el tacto o aparece como algo más, ¿verdad? Que no está codificado de la misma manera pero da paso, por ejemplo, al cuerpo, da paso al espacio del deseo, era como súper interesante. Gracias. Sí, oyéndote hablar ahora yo creo que eso es lo que me sucede incluso ahora con la propia escritura de los textos breves, ¿no? Seguro que a ti también te ha pasado tienes que entregar algo o no es que tú estés solo inmerso en tu novela sino que de pronto un cuento o un texto y de algún modo el texto cuando lo terminas y también cuando lo publicas es un solo texto, Se ha cerrado de un modo pero antes de publicarlo y de no poder cambiar nada era como una especie de magma de posibilidades y de ideas mucho más complejas que lo que se acaba que lo que se acaba materializando y al mismo tiempo es muy importante cerrar los textos y publicarlos, ¿no? Para que puedan comunicar algo y no ese todo que es más complejo y que... Pero lo digo en relación a lo que decías del lenguaje, ¿no? A veces a mí me ha pasado también lo que decíamos, ¿no? Yo estuve cuidando a mi padre durante varios años cuando él ya no podía... Cuando ya no se podía expresar con palabras y todo era un puro... No sé, una pura cosa mágica del gesto y de la vibración y de la osmosis, de verdad. O sea, de pronto empecé a pensar en nuestra relación como la de un mago, ¿no? Que hace trucos y que tú tienes que adivinar y tú también eres mago en esa interacción. Que no se acaba de concretar en una palabra que lo... Uy, que lo... que aplaste... Todo eso que yo creo que es lo que se llama emoción. A mí no me gusta mucho esa palabra, ¿no? Cuando se habla de las emociones y tal, pero es cierto. La emoción no es el lenguaje, ¿no? No es la palabra. Y creo que en esos momentos imagino también con los bebés, ahí hay pulsiones y hay emociones y eso es muy rico y es un... Es un campo de comunicación que no... Que... Del que no queda, creo, después huella cuando tú utilizas una palabra, ¿no? Sí. Nos estamos poniendo aquí muy abstractos. No, es bonito lo que decías antes de no cerrar... Cerrar y no cerrar los textos, ¿verdad? Creo que es lo bonito de los textos que antes llamabas luminosos. Son textos que, bueno, están cerrados, pero no, ¿verdad? Uno regresa las frases y sigue regresando y los escritores que nos gustan tienen esa magia, ¿verdad? Antes hablabas de magia, de sorprendernos tanto para que una frase haga completo sentido, pero todavía no la entendemos totalmente en el sentido de que no cerramos, ¿verdad? Como que el significado, que es lo que a veces, regresando a otro tema que tenemos en común, a mí me mata de la academia, que siempre la pregunta es, ¿y esto exactamente qué significa, ¿verdad? Pero cuando algo significa exactamente, un poco como que ya lo mataron, ¿verdad? No le queda la vida que tenía originalmente y eso, y no sé cómo lo ves tú, yo ahora estoy como muy metido en eso de, decía, hacer la academia, pero hacerla de otra manera, escribir, ¿verdad? La tradición del ensayo, hay una tradición muy bonita de ensayo latinoamericano que mantiene eso sin tener que de alguna manera pensar que las ideas son ideas muertas. Sí, y no sé si eso está presente en la idea anglosajona de la academia, ¿no? Y yo creo que he tomado el camino más cínico, entre comillas, he entendido perfectamente qué es lo que se me pide cuando escribo un paper académico, ¿no? Y para mí no tiene nada que ver con la literatura. De algún modo no intento que el paper sea literario, ¿no? De igual modo que mantengo la escritura y la ficción lo más lejos posible, como decíamos antes, de la exposición académica, ¿no? De la análisis. Es algo mucho más intuitivo y mucho más rico, creo yo. Pero sí, lo que decías antes de los alter egos, ¿no? Que ambos estamos vinculados y ambos vivimos en países de habla inglesa, pero escribimos en español. tú das clases de literatura latinoamericana y yo las clases que doy son así más de filosofía y de literatura norteamericana. Pero creo que a mí lo que me interesa es lo práctico que tiene, ¿no? Yo creo que lo vi claramente que si quería continuar escribiendo no es fácil ganarse la vida escribiendo y la academia es un modo de hacer eso, de poder estar leyendo y aprendiendo y charlando y también de crear una cierta comunidad intelectual, ¿no? con gente con quien tienes cosas en común. A mí eso me pasa en Princeton. También me pasa en España, pero me pasa en Princeton, ¿no? Mis compañeros, mis profesores o los chicos a los que doy clase a veces es gente con intereses y el diálogo, ¿no? No sé si a ti te pasa con tus alumnos que dices caray, esto no lo había pensado. Sí, a mí me encanta eso. Lo que más me gozo de Cambridge ahora es que tiene este sistema de tutorías en donde están las cátedras que son todos los muchachos juntos, pero después uno le da clase uno a uno a los muchachos. Le envían a uno el ensayo 24 horas antes y uno se pone a hablar de Rulfo, de Borges, como cosas muy clásicas y está lindo porque en el diálogo empiezan como a surgir ideas de verdad, como que no simplemente es dando información uno ahí como diciendo las cosas que ya uno sabe, pero me interesaba lo que decía sobre el idioma porque a mí la forma en que yo pensé que estaba distinguiendo o todavía sigo pensando que estoy distinguiendo la academia de la escritura es a través del idioma. Escribo las cosas académicas en inglés y escribo después. Y en el medio está el ensayo como un género que me lo gozo mucho o incluso críticas literarias que a veces escribo y son como formas como más híbridas de expresar el amor que le tengo a ciertos libros y todo eso sin tener que tener esos formatos o todo. Sí, 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 sí. Lo del idioma es curioso porque esta novela por ejemplo Mis días con los Coop que la escribí bastante apoyada sobre la voz de la narradora que no es que fuese mi voz sino una voz de una narradora que yo iba siguiendo y que me pedía que continuase con la historia. Al principio apareció en inglés y no sé si es porque yo ya estaba viviendo en Estados Unidos porque llevaba años leyendo en inglés directamente y fue a posterior y que dije un momento creo que en esta novela hay algo lo intuí lo sentí voy a escribirla en español voy a cambiar este principio que estaba en inglés y voy a terminarla en español. Ah, o sea que el germen es en español en inglés. El germen es en inglés. Wow, qué bien números imaginados. Sí y el germen era en inglés pero yo también era consciente de que la prosa para mí era más era necesario que fuese en español pero como te digo un español que tampoco tal vez es para mí la lengua más emocional o la lengua más más cercana no sé a mi madre a mi padre a mi familia no sé el español es tal vez la lengua que me permite no sé si cierta distancia cierta distancia con ciertas cosas sí y cuéntame un poco porque me interesó cuando mencionaste a los americanos no sabía eso de que dabas clase y leías a los bueno es que a mí bueno como que me interesa mucho Melville desde antes que hablábamos de las lecturas de adolescencia yo leí algunos cuentos de Henry James que el otro día buscaba uno no sé si tú has leído a Henry James pero tiene esos cuentos tiene las novelas largas sobre los americanos que van a Europa y eso creo que no me interesa tanto pero tiene algunos cuentos y hay uno que empezaba no sé si me lo estoy imaginando o si tú recuerdas algo similar hay uno que empezaba con la pura idea o con la pura frase que era algo así como nunca se debe volver a los lugares nunca se deben volver a visitar las casas en que uno ha vivido y en que ya no vive o una variación de la idea de nunca se deben visitar los lugares en los que uno ha sido feliz o que han sido suyos y ahora son otra cosa no sé si recuerdas ese cuento pero también creo que está relacionado con todo esto de lo que estamos hablando ¿no? Sí, yo recuerdo un curso que tomé que al principio parecía la cosa más tonta del mundo pero me ayudó muchísimo que fue un profesor que estaba dando un curso sobre Melville y Conrad y entonces el ejercicio que nos dio fue lo siguiente dijo bueno más allá de traer ideas y teorías quiero hacer algo muy sencillo con ustedes quiero leer los primeros párrafos de ambos autores y quiero que ustedes me digan a qué nivel de la frase o a qué nivel del párrafo empieza a construirse el sentido es a nivel de la oración a nivel y yo aprendí formalmente tanto con eso ¿verdad? porque uno no lo piensa pero es verdad hay autores que trabajan a nivel del párrafo a nivel de la frase ¿verdad? y son ese tipo de cuestiones casi como de casi como de creative writing que uno tiene que empezar a plantearse o descubrir cuando uno empieza como a escribir sí, sí, sí fue bonito no, conmigo fue Faulkner ¿sí? Faulkner soy muy latinoamericano en ese sentido ¿verdad? porque Faulkner es un poco como yo a veces lo llamo como el corazón contradictorio de la poética latinoamericana porque gente muy disimilar aún así le gusta Faulkner por ejemplo Ricardo Pila pero después Vargas Llosa Juan José Saer García Márquez Borges y otra persona como Asturias no sé o Rulfo entonces es como da para todo a Faulkner le tengo mucho cariño sobre todo Absalom que de eso sí lo descubrí cuando tenía como 21 años y recuerdo que abrí la novela y la empecé a leer y dije ya esta es mi novela favorita pero me tardó casi un año terminarla porque mi inglés en ese momento no era muy bueno y en algún punto dije Carlos ¿cómo vas a ir por ahí diciendo en inglés? y en algún momento dije Carlos ¿cómo vas a ir por ahí diciendo que esta novela favorita sin terminarla ¿verdad? eso ya es una de fachatez sí pero eso pasa no sé si eso es también una idea de piglia o tal vez me lo estoy inventando pero el hecho de que algunos de los libros que más nos influencian en realidad no los hemos leído o no los hemos acabado de leer o los tenemos pendientes de leer lo que decías del inspector tú sabes que aquello es parte de ti aunque no lo hayas acabado de leer como que significa algo te cubre alguna pieza que quieres para ti claro marca tu vida Piglia siempre decía bueno veo ese libro y recuerdo exactamente donde estaba cuando empecé a leerlo ¿verdad? y es que de alguna manera es casi como un impacto que te ha marcado vitalmente más allá de simplemente recordar la trama o todo eso ¿verdad? sí o el caso de Durás que mencionaba yo antes yo recuerdo tener 17 años y de repente sentir que estoy en esa atmósfera de aislamiento como de falta de comunicación y estar de alguna manera seducido por ese mundo sí mira ahora que estoy un poco en plena mudanza moviendo cajas y libros he encontrado muchos de esos de esos libros de adolescencia y he encontrado mis libros de Dostoyevsky he encontrado mis libros de Agatha Christie y recuerdo que los leía un poco en el mismo momento con 16 17 años y he encontrado algunos diálogos de Platón o sea yo creo que sí que nos marca mucho esas primeras lecturas semiadultas ¿no? y creo que a mí esos autores o Dostoyevsky en concreto yo mantengo tal vez esa ambición cuando escribo ficción yo creo que a ti también te pasa y es el caso de muchos escritores que para mí la ficción es algo muy ambicioso a nivel o sea me doy cuenta de que estoy escribiendo algo concreto con una historia ficticia con personajes concretos con unos escenarios con unas imágenes con un principio y con un final pero que ahí también hay reflexiones que tienen que ver con lo social no diría tanto lo político pero sí lo social lo psicológico lo privado lo público y un poco tal vez retornando al inicio de nuestra conversación cuando hablábamos de España o América Latina estoy recordando algo que me dijo una amiga que es una escritora argentina no voy a decir quién es que decía es muy curioso en España Chita esto seguís haciendo esto de escribir libros decía que donde cuentas tu vida como que sales de casa te tropiezas en la escalera vas al kiosco te encuentras a tu ex que estrés te encuentras a tu ex empieza tu trauma yo creo que se refería un poco ahora que han habido varios libros como más vinculados al testimonio donde narrador y autor tienen el mismo nombre y tal vez como yo no he seguido tanto no he leído tanto esos libros para mí la ficción tiene más que ver con la indagación de ciertos temas que que no tienen por qué ver con mi vida ni con mi experiencia inmediata sí es gracioso que te diga eso porque en Argentina hay tanta gente que está haciendo autoficción ahora está como en boom o sea que lloro por todas partes no yo igual este igual por varias razones no sé por qué soy como un poco alérgico a mi propia vida como que no no encuentro hay mucha cosa de que trabajar o si hay cositas acá y allá como que lo que me interesa es precisamente eso como indagar y ficcionalizar ¿verdad? ir como hacia otra parte pero aún así uno sabe que todas las cosas que están en los libros salen de la vida ¿verdad? que aunque no salen como referentes inmediatos son cosas vitales que le han ocurrido lo han fascinado lo han apasionado a uno y de repente mutan y se convierten en en algo más ¿verdad? sí pero al mismo tiempo ahora que hablábamos de Clarice y Lispector yo creo que ella habla de de eso más íntimo de esas experiencias a veces soterradas y a veces reprimidas que luego emergen cuando escribes y no sabes cuándo o de qué modo van a emerger en la ficción ¿no? también son dice ella lo más impersonal porque suelen ser emociones miedos nostalgias que que tú crees que que son de tu vida pero que que le suceden al vecino igual que a ti ¿no? y que por eso una vez las utilizas para la ficción eso ya no ya no eres tú eres tanto tú como el otro o es más el otro que tú sí es una relación muy extraña por ejemplo ahora con con esta última novela hay mucha gente que me dijo oh no pero finalmente tú obviamente eres Julio Gamboa porque hay un personaje que es académico que está un poco harto de ciertas cosas que es costarricense y yo digo sí o no porque yo no me reconozco ahí ¿verdad? entonces es graciosa esa como esa distancia en donde uno puede ver algo pero tampoco exactamente ¿verdad? es como una cierta como lejanía pero a la misma vez como muy muy cercana no sé quiero regresar a lo que mencionabas antes que era el tema de la adolescencia ¿verdad? es interesante porque aparece muchísimo en esta novela también son una protagonista que está como en ese momento como de paso y a veces yo creo que la adolescencia la tendemos a olvidar rápido pero pero nos marca tanto ¿verdad? mencionamos esas lecturas y en este caso ¿verdad? uno se da cuenta que hay tanto en juego ahí para esta protagonista sí yo creo que las adolescencias son son como un no lugar ¿no? yo esto que dices de que no las recordamos es un lugar intermedio entre que eres un niño y que eres un adulto y no sé yo cuando no solo cuando pienso en mi adolescencia sino en general cuando 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 conozco adolescentes o ahora me parecen mucho más inteligentes de lo que de lo que yo creía que yo era o de lo que me parecía la gente de mi edad o no sé como una especie de limbo de de cierta inocencia y cierta cierta perversión en el sentido no quiero decir perversión quiero decir interés sin sin el pudor y sin la represión de y sin los tabús de la edad adulta ¿no? y tal vez por eso la protagonista de mi novela tiene esa edad casi tiene casi 18 años ¿no? creo que tiene 17 años un momento en el que todavía puedes expresar muchas cosas que después yo creo que que cuesta más sí yo creo que eso lo que le da como esa especie como de agilidad o como aspecto como juguetón ¿verdad? es como difícil atrapar esa edad pero pero nos marca nos marca tantísimo y después uno quiere olvidarla y y sigue ahí ¿tú quieres olvidar tu adolescencia? ¿yo? ¿mi adolescencia? no yo creo que más que nada la he olvidado porque como que todo pasó bien como que me dejó una muchacha que me lo sufrí muchísimo pero eso fue como el gran trauma que obviamente no fue ningún trauma este pero pero sí hay algo ahí como que que por ejemplo ahora que visité Puerto Rico decía mira yo había olvidado esto y y ahí está ¿verdad? nosotros después claro como cuando uno ya tiene 22 23 años y empieza como a descubrir ya los escritores que uno dice sí estos son los que son sí entonces después uno anda muy orgulloso por ahí mostrando la biblioteca final pero olvida las bibliotecas como anteriores este sí sí yo creo que tuve una adolescencia larga como que empezó cuando era preadolescente ¿no? por las circunstancias de cada uno pero esto que decías de la chica de la que te enamoraste yo todavía siento que me enamoré como de esa manera loca cuando tenía 14 años y que no me he vuelto a enamorar que se acabó claro se acabó el amor para mí no no eso completamente y sobre todo ahí sí soy muy latinoamericano la cantidad y la pulsión con la que uno se enamora de esos años para los pobres padres de uno es insoportable ver a los niños pero pero sí este después yo me lo sufrí mucho por ejemplo más tarde cuando fue después de todo ese evento llamémoslo así 19 20 años fueron años difíciles para mí porque fueron los años en donde me fui a Estados Unidos una cultura nueva una cultura que yo venía de todo que me habían roto el corazón y yo de repente estoy ahí en una cultura donde tiene un montón de referentes de humor que yo no sabía o de fiestas que yo andaba como un poco perdido y ahí un poco me escondía en los libros como que yo a veces me río con los estudiantes míos y digo bueno todas las referencias que le estoy dando son de esos dos años en donde andaba tan andaba con una ansiedad encima tan fuerte que me escondí en los libros y fue donde encontré una forma como de llevar la energía hacia ahí pero bueno siempre las cosas mejoran y ahora vas a estar bueno estás dando clases en Cambridge y te vas a quedar ahí un poco indefinidamente ¿dónde estáis con tus niños? sí bueno yo creo que por lo menos los próximos años estamos asentados yo solía vivir en Londres y nos acabamos de mudar a Cambridge el año pasado y un poco fue esa la intención de bueno ya si el puesto está acá por lo menos unos añitos pero nunca hay que decir nunca ¿verdad? tal vez siempre me preguntan ah en algún momento vas a regresar a Puerto Rico a Costa Rica y me gustaría ¿verdad? creo que uno también se vuelve adicto de ir moviéndose en tu caso ¿tienes pensado dónde podrías terminar? yo estoy estos años he estado un poco entre España y Estados Unidos y ahora como estoy acabando el doctorado veré según lo que surja yo quiero continuar escribiendo o sea que no sé si eso me va a traer más a España o lo voy a continuar haciendo desde allí pero tengo ganas de venir de volver a Inglaterra la verdad así que sí 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 es un país muy triste y muy gris que a mí yo 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 estudié mucho trabajé mucho ahí aprendí mucho y tal vez es porque me recuerda un poco a Galicia que es donde yo crecí ese cielo ¿no? que parece que está más bajo o sea parece que está aquí encima de de tu cabeza y y ya te lo diré cuando tenga ocasión de volver sí lo que dices resuena conmigo a mí me tardó como ocho años acostumbrarme pero ahí me di cuenta que tenía uno que empezara a degustarle ese tipo de melancolía británica la lluvia ¿verdad? y una vez ya uno está ahí que obviamente si me escuchan ahora desde Puerto Rico van a decir ¿de qué habla este hombre? pero pero tiene su encanto y ojalá y ojalá vengas pronto sí también y podemos ir terminando pero y esto ya lo hablaremos en otro momento pero he empezado a interesarme bastante por Puerto Rico sí nunca he ido pero de pronto ahora en Cataluña no es algo que no se supiese ¿no? pero hay de pronto más interés creo que el que había por un poco por por el momento en que ciertas familias catalanas concretamente se van a Puerto Rico ¿no? se enriquecen vuelven y como todo ese dinero en realidad está detrás de muchas de los bueno de los edificios de las obras aquí en ves lo bella que es Barcelona ¿no? y un poco entender de dónde sale todo eso y Puerto Rico es un lugar que creo que no se había visto tanto antes ¿no? y me interesa ahora también por eso la conexión Cataluña-Puerto Rico eso es fascinante no lo sabía por ejemplo si me hubieses dicho de qué parte de España conexiones hubiese dicho por ejemplo Canarias porque tú escuchas por ejemplo los canarios hablar y parecen que salieron de Cuba o salieron de Puerto Rico San Juan pero no sabía el vínculo catalán no pero te hablo concretamente más de bueno de tráfico de esclavos de todas esas cuestiones que yo creo que por razones obvias tampoco todavía ¿no? a ciertas personas les da les no quieren entrar ¿no? aquí en Cataluña y hay que entrar es parte de la historia y a mí me interesa mucho bueno pues Puerto Rico también sí y Costa Rica Costa Rica es el próximo proyecto sí el próximo cuando termine la parte catalana mi abuelo estuvo casado con una catalana mi abuelo costarricense estuvo casado con una catalana muchos años así así que ahí también hay un vínculo ¿una catalana de Barcelona? creo que de Barcelona porque mi abuelo era de hecho tenía familia en Girona entonces su familia venía de Girona la abuela creo y sabía hablar catalán todo perfecto y y nada cuando se divorció de mi abuela se casó con esta con esta catalana a quien yo nunca conocí porque ya cuando yo nací ya lo habían dejado o sea por razones obvias y pero nada había entonces mi familia siempre como tuvo ese vínculo y ahora tengo por ejemplo un primo mío que es obsesivo con los idiomas y él fue el primo que decidió como que retomar el contacto con la familia catalana y se fue a Girona y regresó y encontró sí el tío Joan y la tía Pérez no recuerdo exactamente y llegó haciendo alioli llegó haciendo el conejo al final vamos a ser familia tú y yo además de alter ego muy buena muy bien pues nada Carlos tal vez podemos ir terminando y después seguimos por la noche que nos veremos bueno Chita lindo verte y bueno mil gracias a Anagrama nuevamente y a todo el mundo gracias gracias por escucharnos Tema Libre es un programa producido por Editorial Anagrama esperamos que hayas disfrutado y hasta la próxima que nos vemos y hasta la próxima chau y hasta la próxima Gracias.